En un centro educativo existen agrupaciones de distinto tipo. Está el claustro, está el departamento, están los equipos educativos... Y en un momento dado podemos querer transmitirle una información a uno de esos conjuntos. ¿Os imagináis la locura que puede representar añadir una a una las direcciones de correo electrónico de los individuos que componen estas agrupaciones? Para eso resulta verdaderamente útil los grupos de Google. Es de eso de lo que te voy a hablar en este vídeo. Así que, ¡vamos a ello! Para abrir y empezar a utilizar esta aplicación de Google disponemos de varias opciones. En primer lugar, desde el menú de aplicaciones podemos buscar el icono correspondiente y pinchar sobre él. Una segunda opción en una pestaña nueva implica escribir la dirección web groups.google.com en la barra de direcciones. Una vez dentro de la aplicación, es en el menú lateral de la izquierda donde puedo observar los distintos grupos con los que puedo interactuar. En la pestaña Mis grupos aparecen aquellas agrupaciones de las que ya formo parte. En este caso, como estoy realizando el vídeo desde una cuenta de prueba, no aparece ninguno. En cambio, esta sería la forma en la que se visualiza la pestaña Mis grupos desde una cuenta que sí forma parte o que sí está suscrita a una serie de agrupaciones. En cada una de ellas, en el apartado Suscripción, podemos determinar con qué frecuencia recibimos los correos electrónicos que se generen dentro del grupo. Por otra parte, en los botones de la derecha podemos añadir a otros miembros en caso de que seamos propietarios o administradores del grupo, podemos abandonarlo o podemos marcar el grupo como favorito para localizarlo con más facilidad. Asimismo, en el menú lateral de la izquierda existen otras tres opciones. En primer lugar, grupos recientes, que me permite ir directamente a la última actividad producida dentro de los grupos de los que ya formo parte. En segundo lugar, todos los grupos, que me permite examinar todas las agrupaciones que ya se han generado dentro de mi centro educativo, de tal manera que me pueda unir a aquellas que me interese. Y por último, grupos favoritos, carpeta, en la que estarán incluidas aquellas agrupaciones que haya seleccionado como tal. En caso de que quiera crear un grupo nuevo que no existe, el procedimiento para hacerlo es muy sencillo. Basta con que pinche sobre el botón Crear grupo que también existe en el menú de la izquierda. A continuación es necesario rellenar los datos que se me solicitan. Por defecto, el sistema automáticamente genera una dirección de correo electrónico que servirá para poderse comunicar de forma masiva con todos los integrantes del grupo. Sin embargo, podemos modificarla para escribir en ella lo que deseemos. En el siguiente paso, configuraremos las opciones de privacidad. En primer lugar, determinaremos quién puede unirse al grupo, si cualquier persona de la organización puede hacerlo, o si solamente aquellas personas que hayamos invitado a la agrupación. En segundo lugar, podremos determinar quiénes pueden ver las conversaciones, quiénes pueden publicar contenido en el grupo, y por último, quiénes pueden ver a los restantes integrantes que formen la agrupación. Una vez hecho todo esto, el último paso es la invitación de los integrantes de nuestro grupo, que podemos agregar directamente si habilitamos o dejamos habilitada la pestaña final. Aquí, en este paso, podemos añadir un mensaje de bienvenida e incluso establecer o determinar qué personas van a tener un rol distinto, como el de administrador o el de propietario. Las personas a las que haya invitado a mi grupo habrán recibido un mensaje como este, en cuya parte final aparecen especificadas las fórmulas para poderse dar de baja de este grupo. Para iniciar una conversación en el grupo, tan solamente tenemos que pulsar sobre él, y acto seguido pinchar sobre el botón Nueva conversación, que aparece en la parte superior de la izquierda. Esto hace aparecer una ventana emergente similar a la de Gmail. A menos que se haya determinado un tipo de suscripción distinto, cada integrante del grupo recibirá un mensaje informándole de la comunicación. Recuerdo que, en los grupos de Google, esto se puede modificar en la pestaña Mis grupos, determinando un tipo de suscripción totalmente distinto. Asimismo, además de crear una conversación dentro del grupo, cualquier integrante del mismo también puede enviar un correo electrónico a todos los componentes de la agrupación. Para ello, en la aplicación de Gmail, tendrá que utilizar la dirección de correo electrónico vinculada al grupo. Por último, para eliminar un grupo de Google, algo que solamente puede hacer el propietario del mismo, hay que pulsar sobre el botón de configuración. Y en la parte de abajo de los ajustes, aparece justamente esta posibilidad, la de borrar el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!